Para hacer la masa para nuestro postre, que va con una mousse de chocolate blanco que está buenísima, como la voy a hacer en una máquina, preferí tener la manteca cortada en cubos y bien fría. Vamos a colocar la manteca con azúcar, ¿sí? Y la vamos a trabajar y ir procesándola, como blanquearla un poquito. Esto se puede hacer en una máquina procesadora, en una batidora o a mano, trabajando la manteca con el azúcar hasta que esté en forma de pomada. ¿De acuerdo? La dejamos un poquitito. Ahí va. Es importante que no se funda, así puedo hacer correctamente la masa, unirla sin problema. Una vez que tenemos esta bolita, mi masa de hoy es la masa bretona o diamantinas, le dicen a unas galletitas que tienen como mucha azúcar por afuera y quedan como blanquitas. Son riquísimas. La vamos a usar de base de nuestra torta. Nuestra masa puede tener huevo entero o yema. Hoy elegí ponerle yema exclusivamente. Voy a poner un poquito de sal. Esta masa tiene un poquito de sal, se siente en el sabor. No es una pizquita nada más, es apenitas más. Y una vez que tengo, miren, esto es lo que les quería mostrar. Esta pasta, el color es básicamente por los huevos que estoy consiguiendo este último tiempo, que son las yemas muy, muy naranjas e oscuras. Se ve el color de este, parece como hasta si le hubiera puesto algo, ¿no? Como si tuvieran colorante. Sí, sí, sí. Pero no, miren cómo son las yemas. ¿Ven las que estoy consiguiendo? Miren qué colorazo, ¿sí? Uno le trae a su imaginación decir, ah, son huevos, la gente te dice caseros. Bueno, caseros serán todos o gallinacios, no sé cómo. Pero no, son huevos cuando decís, ah, comieron comidita, maíz y nada más. Normalmente tiene que ver con la formulación del alimento que comen las gallinas, que puedan tener este color, ¿sí? Bien, vamos a hacer esta masa, tiene una característica que a la cocción se expande, forma gas, se expande y queda muy ligera, que se desgrana mucho, mucho, demasiado en la boca, como parecida, como si fuera un polvorón. Por eso esta masa tiene polvo de hornear. Harina y polvo de hornear los mezcló juntos. Ya tenemos en la máquina azúcar, yemas, azúcar, yemas y la manteca, o manteca con azúcar y agregamos a continuación las yemas. Cuando está esto listo, le agrego una parte, un cuarto más o menos, perdón, sí, un cuarto de la harina. Bien. Y mezclo bien. Que se integre. Cuando veo que se integra bien, entonces sí voy a pasar a agregar el resto de la harina. No se trata de amasarla mucho, se trata de mezclar los ingredientes. Podemos ir dando unos golpecitos. Amasar y parar. Nos podemos asegurar de separar la mezcla que está pegada en el fondo. Así se integra en esta etapa. Ahí va. ¿Sí? Acordate algo que te digo, como las espátulas de goma y demás tienen un alto valor. Yo puse una cucharita metálica porque como toco la cuchilla, estas espátulas se van cortando. Y la arruinás muy rápido si la meto ahí para mezclar porque está la cuchilla abajo. ¿Sí? Si querés que te dure mucho tiempo, hay que cuidarlo. Listo. Acá el desafío es que sea como sea, no nos quede, no nos quede elasticidad en esta mezcla. Vos decís, pero está metiendo la cuchara de goma. Bueno, ¿qué saqué? La cuchilla. Ahora, para eso está. Miren, miren esto. ¿Ven la masa? No tiene elasticidad ni nada. Esta es la masa que hacemos. No, 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 no puedo creer. Es el nono, ¿no? El nono, Celestino. ¿Qué fue? ¿Por el chiste de Pablito? Sí, sí. Se acaba de desmayar. Yo tampoco lo puedo creer, Celestino. Son los extras que me estás contratando, negro. Muy bien. Bueno, hasta ahí tenemos la masa. Acordate que mañana gran fiesta de empanadas. Vos elegiste empanadas, hacemos 4 o 5. Voy a hacer empanadas con la masa que podés comprar y una que haga una masa muy rica con un relleno que está espectacular. ¿De acuerdo? Y también vamos a hacer tipo pastelitos, pero de los fáciles. Hemos hecho con hojaldre. Si quieren otra semana, si tienen ganas, vamos a volver a hacer pastelitos de los buenos. Hay de batata y hay de membrillo, de los dos sabores. Y acá Dani, vieron que labura con nosotros acá en Pintura. Un saludo para Ezequiel, Eugenio y Mariano. Son de Bellavista, siempre miran la cocina de 9. Y que es un gran... Bueno, gracias. Nos alegra la mañana. Bueno, gracias a Ezequiel, Eugenio y Mariano, los amigos de Dani de Bellavista. Que Dani dice que le compra los discos de arado y no sé qué. Bueno, está bien, perfecto. Saludos a la gente. Bueno, che, ¿les parece hacer la torta? Voy a terminar con la torta y después me meto con la cocina porque esta torta vale la pena realmente. Mirá, yemas de huevo. Sí. Una vez que tenemos las yemas, vamos a agarrar. Vamos a colocar sobre las yemas azúcar. Cuando sobre las yemas coloco azúcar, directamente mezclo rápidamente para evitar que modifiquen la proteína de la yema. Es decir, la gente dice, bueno, que la cocinen, digamos así. Que entonces modifiquen la proteína y se puedan formar grumos. Hay que mezclarla rápidamente. El resto de la leche con... El resto del azúcar con la leche para que empiece a espesar. Voy a hacer una crema pastelera de chocolate blanco. Lo que después lo voy a transformar así para todo el mundo. Voy a decir, che, hice mousse de chocolate blanco. Hay muchas formas de hacer la mousse de chocolate blanco. Esta es una forma de hacer una mousse de chocolate blanco comenzando con una crema pastelera del mismo chocolate blanco. Entonces, valga la redundancia. Coloco entonces leche hirviendo. Con azúcar. Con azúcar. Acá tengo yemas y azúcar. Sí. A las yemas y azúcar le vamos a agregar... ¿Qué? ¿Harina? Es fécula hoy. Podría ser con harina, sí, pero es con fécula. Fécula. Ahí está. Una vez que tenemos esta mezcla hecha, viste que queda lisita, acá no quedan grumos, acá no hay ningún drama. Esto con el objetivo de cocinarla rápidamente. En vez de agregar toda la leche, agrego parte de la leche. Ahí está. Muy bien. Un poquito de esencia de vainilla cuando... Bueno, dale, dale. Bien, chino, te jugaste. Gracias, la esencia natural que tiene el chino. Hoy es el día del profesor. ¡Ay, feliz día, profe! Feliz día a todos los profesores, ¿eh? Vos sos, profe. Feliz día. Feliz día. Bueno, lo mío. Ahí está. Ahí va. Perfecto. ¿Les gusta hasta acá? Hermosa. Tenemos entonces yemas, maicena, azúcar. Pablito no lo puede creer lo que hizo hoy al aire. Hay otro mensaje de Celestino para Pablito. Pablito, por ahí le quieren mandar un mensaje. Y ponemos el audio. ¿Eh? Ahí va. Ahí va. Muy bien, chicos. La crema, hasta ahora vos decís, pero eso no es ninguna crema. Esto es una pastelera, sí, es una pastelera. Pero vos dijiste de chocolate blanco. Dame un segundo, ahora la terminamos. Hoy, como sé que después le voy a agregar otro producto para hacer la mousse esta de chocolate blanco, me tomo, voy a hacer lo siguiente. ¿Vieron que ahí espesó? Sí, mirá. Cuidado, voy bien a los bordes porque se quema muy fácilmente. Es buen cámara, Pablito, ¿eh? Es muy buen cámara. Es buen cámara. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Se lo nota con voz tranquila, ¿no? Sí. A Celestino, divino. Muy bien. Ahí es tranqui. Bueno, esta es la pastelera. ¿Cómo me doy cuenta que hirvió? Porque espesó. Miren, yo acá tengo gelatina sin sabor. Para hoy, no es que la pastelera siempre lleva gelatina. Para hacer la futura mousse de chocolate blanco, le voy a poner gelatina y vas a entender por qué en un ratito. Acordate que la cantidad para diluir la gelatina siempre en agua fría para comenzar, una cucharada de gelatina son cinco de agua. La proporción que te quiero decir, la hidratás con cinco veces el peso de la gelatina en agua fría. Bien, buen dato. A continuación, la puedo activar en el microondas o agregársela a algo que esté muy caliente. Si yo la preparo previamente, la dejo así o la pongo en una plaquita, yo ya puedo tener siempre gelatina hidratada. Mirala. Uy, ah. Ah, mirá. ¿Ven? Tranquilo. Muy bien. Ahí está. Entonces, le ponemos la gelatina ya hidratada acá adentro y como está caliente, ¿qué pasa? Se diluye. Se funde inmediatamente. Esto está, lo saqué del fuego. Si lo hubiera dejado sobre el fuego, quemé el fondo. Y acá mismo le voy a agregar, ¿qué? Chocolatito blanco. ¡Ay! Entonces, pastelera de chocolate blanco ya la tengo hecha. ¡Qué rica! La pastelera hoy tiene un poquito de gelatina con un objetivo, que ahora lo vamos a ver juntos en minutos nada más cuando terminemos de elaborar nuestro plato. Vos decís, che, Arielito, ¿hay cocina? Sí, sí, hay cocina asalada también. Se viene el pan de carne, se viene la salsa de queso, se vienen los muffins y se viene el puré, que juntos vamos a estar haciendo minutos. Muy bien. Esta está lista. Miren, plaquita, antiadherente o en acero inoxidable o en losa, pero una placa que se puede haber limpiado muy, pero muy bien, que se puedan lavar con agua y detergente. Bueno. Ahí está. Generalmente, para las cremas pasteleras, no utilizamos productos, ponerlas sobre productos que sean porosos. ¿Vieron esos que son de tierra y tienen como agujeritos que son imposibles de limpiar? Sí, de barro, ponele sí. Adentro, esos no. Contaminan, pueden contaminar mucho las cremas. Muy, muy. Porque le quedan bacterias metidas ahí adentro. Entonces, todo lo que hago tiene que ser liso. Yo alguna vez he compartido gente, decía, bueno, pero yo la enfrío muy fácil la crema pastelera. Porque, a ver, para que sepas en casa, ¿por qué la pongo acá y no la dejo en un bowl? Porque quiero que quede finita para que se enfríe rápido. Si la dejo en un bowl, el corazón está tan caliente que hasta que se enfría tardan muchas horas. Y en esas horas, cuando la temperatura... Vieron que las bacterias se mueren a X temperatura. Entonces, pero la temperatura nuestra de la sangre es una panacea, están contentas, se multiplican. Y si hay bacterias malas, nos van a enfermar. Básicamente, la herramienta que tengo en casa para destruir las bacterias es lo caliente o lo muy frío. Las temperaturas intermedias, no. Si yo tengo una crema pastelera, voy en un bowl lleno hirviendo, la pongo en la heladera, primero arruino todos los productos que están en la heladera, porque la temperatura de la heladera es una bomba caliente que demanda la temperatura de la heladera. Y después, si no me interesa eso, en enfriarse tarda tanto tiempo que la crema queda, ¿qué? Queda mucho tiempo expuesta a temperaturas peligrosas para que se multipliquen muchas las bacterias. Porque tarda tanto en enfriarse que por ahí en enfriarse tarda seis horas. Y entonces después vas, ¿cómo? Yo la enfríé y me enfermé, me dolió la panza, otro vomitó o lo que sea. Bueno, porque no la trataste bien. Había que ponerla planita y rápidamente llevarla a la heladera. En realidad, hasta puedo primero, más rápido que la heladera es, la pongo sobre agua fría diez minutitos, ¿sí? Y a los diez minutos recién la guardo. Bien. Buen dato. Normalmente, cuando deja de salir humo, es que la empiezo a enfriar. Porque mientras que salga humo, no hay ningún problema. Pero como sale humo y se va enfriando, bueno, gano un poquito de tiempo. Esto no puedo poner la mano abajo. Quema mucho. De última, no es una buena idea lo que vi el otro día un amigo. Me dice, yo te la gané porque la crema pastelera la enfrió rápido. Tiene en la casa un mármol. O, ¿vieron en la mesada un granito de esos grismara? Si vos mirás el granito, no es liso. Tiene poritos. Tiene todos agujeros. Es poroso. Un mármol más poroso que un granito. Pero todos tienen... Entonces, ¿él qué hacía? Tiraba la crema pastelera en el mármol, la esparcía toda. Claro, se enfriaba porque la piedra es fría. La esparcía, la enfriaba, la sacaba de ahí. Pero el mármol, por más que lo laves con detergente, con lo que quieras, es un peligro porque en esos agujeritos siempre están las bacterias. Entonces, la enfriaba, pero la crema la llenaba de bacterias. Después la guardaba, pero en la heladera igual, aunque sea una baja temperatura, progresivamente en las heladeras de casa las bacterias se multiplican muy despacito, pero se multiplican. Pero esa crema, ¿qué había puesto? Una cantidad de bacterias infernales cuando la enfriaba. Por eso les digo, les mostramos cosas simples, pero respetalas que están buenas para la seguridad de tu familia, para la tuya. Y los que cocinan más profesionalmente, nunca se hagan los chantas. Siempre respeten todas las cosas de la seguridad e higiene que son importantes. ¿Para qué? Para hacer tu oficio, tu profesión con respeto y respetar al cliente, que es el que consume el producto. Y si va a lo de un profesional, cree que por lo menos come en un lugar seguro. Y para eso hay que hacer todo eso. Bien, bien, proceden. Perdón, me fui por las ramas, pero valía la pena porque me acordé lo de mi amigo el otro día cuando decía, yo la enfriaba así. Bueno, es un amigo y que no es ni cocinero. Le gusta cocinar en la casa y chao. ¿Hacemos la tarta? ¿Les parece? Sí, tengo todo listo. Bueno, miren. Para la tarta hago esto. Hace la masa. Puedo hacer dos. La estiro un poquito sin aplastarla mucho. Miren, así. Sí, chino. Don't worry, be happy. En la vida hay una sola. Eso es lo que sabemos. Bueno, según tu creencia puede haber muchas. Pero el chino el otro día me decía que para él por ahora hay una sola. Bueno. No cree en nada. No, no, no. ¿Está creciendo en algo o no? No, no cree. Así que me dice yo, para mí hay una sola. Trato de hacerlo bien. Por si hay otra que... Claro. Que me la otorguen. ¿Eh? Ahí está. ¿Vieron que la estiré pero delicadamente, media altita? Claro. ¿Sí? Quedó alta. Todo esto lo vuelvo a estirar. Las puedo hacer más bajas. Si quiero un poquito más baja puedo. Miren, la voy a cocinar así sobre un moldo. ¿Por qué? Porque en el molde va a crecer. Las paredes la van a ayudar para que tenga temperatura al costado. Y entonces como tiene polvo de hornear, en el molde hace blum. Crece un poquito. No va a quedar así alta. Un poquito y queda súper quebradiza y aireada. ¿Cuánto tiempo la cocinamos de Los Santos, por favor? No tiene... ¿Ocho minutos? ¿Ciento? ¿Sí? ¿Cien? No. ¿Cuánto? ¿Qué temperatura? 80 grados. ¿Tiempo? Ocho minutos. Gracias, De Los Santos, por estar atentos. Muy bien, ¿eh? Ahí se va. Bueno, miren. Fijate una cosa. Esta es la crema pastelera fría. ¿La ven? Sí. Esta es la que se enfrió. La saqué del molde, del lugar donde estaba enfriándose. La saqué. Le voy a agregar crema de leche. ¿Está batida esta crema de leche? No. No tiene nada. Ok. ¿Se acuerdan que mi crema, qué tiene adentro? Gelatina. Sí. Y tiene el chocolate blanco. Qué rico. Bueno. Primero la rompo un poquito así para que pueda quedar lisa de nuevo. Voy mezclando de esta manera. Puedo haber puesto primero romper la crema y después agregarle la crema de leche. No hay problema. La crema, decía, de chocolate blanco. De pastelera, sí, sí. Blanca. Ahí va. Miren. Bíceps. Ahí. ¿Cómo la ven? Hermosa. Bueno, mousse. Es lo que hoy estoy llamando mousse, una manera fácil de hacerla en casa. Está buenísima, ¿eh? Tiene textura. Para comer así sola va también. ¿Sí? Bueno, acordate, si se me ocurre batirle un rato y estar jorobando y qué sé yo, se va a cortar la crema y va a perder la textura. Esta tiene que quedar, ¿cómo me doy cuenta que está bien? Bien brillante y lisa. Bien. Si pierde la brillantez, la corté. Y cuando la pruebo, digo, ¿qué pasó acá? ¿Eh? ¿De acuerdo? Buen dato. La cargamos chinguito de cualquier cosa. Bueno. Estas son las bases. ¿La ves? Divina. Bien. Una idea puede ser agarrar. Podemos. Ahí la ven, ¿no? Miren, simple y fácil la hago. Unas gotitas de mousse. Ahí. Acordate que tiene tenida porque está la gelatina. Así que se vuelve a enfriar y punto. ¿Qué dice Bonaudio? Bonaudo. Acá estamos, ¿cómo estamos? Bien. Qué mediocridad. 11.46 minutos. Qué linda que es esa tartita. ¿Les gusta el dulce? Sí. Ah, mirá. Claro, es que vas a tener, cuando la cortes, la porción en el centro. Por eso parece mucho, pero no es tanto. Frutillas. Riquísima esta tarta. Muy rica. Una mentita. Es espectacular. Tengo una. ¿Les gusta? Espectacular. Y esta tarta la hizo Ariel Rodríguez Palacio. La fruta le pongo azúcar impalpable. Si quisiera otra cosa, puedo agarrar. Sí, puedo hacer una chiquita. Le puse mucho dulce, muy poquito, porque si no, no queda rica acá. Mini tartitas. Ah, esto es un platito. ¿Ese platito? Miren, ¿vieron? Hice como un alfajorcito. Hermoso. A este alfajorcito. Divina esa chiquita. En Palermo hoy es barato en dólares. Venga y consuma, vamos. En dólares no es barato. Divina. Esta se la voy a llevar al geriátrico a la U, que nos está hoy hablando. ¿Puede masticar? Esto en Palermo puede salir, no sé, ¿cuánto saldrá? 430 pesos. 80 dólares. Bueno, me dedico a hacer esto, querido. No la uno nunca más. Bueno, lindas tartitas para hoy. ¡Genio! Me gusta. Buena masa. Así que adelante, Maya Esuza, si quiere. ¡Gracias!